Isela Galaviz, coordinadora de la Feria de la Virgen de Guadalupe, aclaró que el Teatro del Pueblo será gratuito, aunque puntualizó que hay una zona destinada para patrocinadores, que sí tendrá cover para las personas que quieran estar en esos lugares. Esos son unos palcos tipo terrazas, como las que se manejan en Multiforo aquí en Fenaza, en donde van a tener acceso todos aquellos que quieran de manera cómoda sentarse a disfrutar de los espectáculos. Obviamente estos accesos tienen ciertos costos dependiendo del artista. No, 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 ese espacio corresponde a las marcas patrocinadoras que nos están haciendo fuerte en todo el tema de la feria, en el tema financiero, que han sido nuestro soporte y corresponde a ellos esos espacios. Obviamente esas admisiones, esos covers, son a cargo de ellos. El Teatro del Pueblo es totalmente gratis para todos aquellos que nos quieran acompañar todos los días, del 8 al 18 de diciembre, solamente aquellos que quieran destinar un espacio tranquilo, cómodo, pues ellos serán los que tendrán que pagar, pero eso es independientemente de nosotros como patronato y como organización. El escenario y todos los espacios de la feria estarán totalmente montados al momento de que se inaugure la festividad guadalupense. Ya estamos precisamente en montajes, el día de hoy en la noche, ya para la madrugada del día de mañana sábado, debemos de estar ya al 100%, ya tenemos ya, como ustedes ya pudieron apreciar, todo el equipamiento, ya tenemos a todos los técnicos trabajando y ya estamos en un 80% ya de montaje. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.